cada gente de tienda el dragón tenemos disponible ya este dragón y obviamente mate este paquete de 100 unidades de protectores del tamaño estándar ojo este es de tamaño estándar esto es para juegos como el magic este como pokemon que son el tamaño de cartas un poco más grandes no existen otros que son los tamaños mini o japonesas como lo conocen algunos pero por el momento no tenemos ninguno vamos a tener algunos que son promocionales que viene con la de lluvio específicamente y estén atentos a las redes sociales porque seguro que lo vamos a publicar estos días bueno y ahora en este momento tenemos este paquete de 100 unidades de protectores de la marca dragon shield obviamente esto es para alta actividad o sea para que tú para que puedas jugar para que puedas guardar protegerlas ponerlas entre tu folder y todo lo demás no obviamente este es mate y el color el color es este no hay podemos ver ver ahí está el color ahí ahí tenemos el color de este el producto y pueden ver es el color es la presentación de la caja sin unidades de protectores a un súper mega precio así que ya sabes está disponible en la tienda recuerda que estamos como tiende el dragón en todas las redes sociales y nos puedes escribir entregamos en el mismo centro de la ciudad básicamente en esquina donde era la tienda en el mismo horario que teníamos de 10 a 8 de la noche así que no te olvides de buscarnos y hacernos cualquier pregunta ya 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 ya